Mi nombre es Silberia Laureano, estamos en estos momentos en La Paz, Bolivia. Yo soy exactamente de Villazón, es frontera con la Argentina, pertenece a Potosí. Mis orígenes son Aymaras, mi madre es del campo, mi padre también es del campo. Nunca he negado mis orígenes, mi madre es de pollera y me siento yo muy orgullosa de mis orígenes. Estoy convencida que las personas que niegan su origen definitivamente no sirven para nada, porque jamás puedes negar tu origen, jamás puedes negar tu cultura. Me siento orgullosa como boliviana de tener como presidente a Evo Morales Ayma, una persona que muchos han criticado y que han dicho, pero no ha ido pues ni a la universidad. Ha dado cátedra a personas que han sido presidentes, que han sido candidatos, que han estudiado en Harvard y no han hecho absolutamente nada por este país. Han discriminado a la gente de pollera y hasta ahora lo siguen haciendo. Y ustedes son testigos, es delito ser de pollera, es delito ser Aymara, cuando el 80% aquí somos pues de origen campesino. No podemos negar de dónde comemos, si el campesino no nos provee de productos, de dónde comemos. No saben, no tienen ni idea, ni idea lo que es un sacrificio en el campo, cosechar, sembrar, cosechar bajo el sol, bajo la lluvia, eso no valora a la gente de la ciudad. Pues qué va a valorar si nunca ha conocido el campo, qué va a valorar. Tenemos un candidato a presidente, Mesa, que no sabe cuántos municipios hay en Bolivia y lo dice. Ahora ha ignorado totalmente el voto del campesino. El voto está molesto, el campesino está molesto porque se ha ignorado, se ha discriminado su voto. Tenemos de progreso vías, vías, prácticamente toda Bolivia está asfaltada, podemos llegar en poco tiempo. Y el asfalto son las venas de cada país. Tenemos, cuando se ha pensado en Bolivia tener un satélite. Vamos ahora a instalar el segundo satélite en Bolivia. Hace tres años se ha comenzado a construir de última tecnología para detectar el cáncer. Ya no tenemos que viajar a la Argentina, a Chile o a otro país para que nos detecten el cáncer. Tenemos tecnología de última donde ya en noviembre se comienzan a hacer los estudios, se comienzan a hacer las quimioterapias. En este año se ha aprobado la ley a favor del cáncer. A través del SUS, las personas que no trabajamos, ese es nuestro seguro, el SUS. A través del SUS uno se puede beneficiar de una cirugía de mama o una cirugía de ovarios, las personas que tengan cáncer, que en el privado cuesta 15 mil dólares, 12 mil dólares, y dónde conseguimos ese dinero para poder acceder. Y eso lo tenemos gracias a Evo. Ahora el compromiso de Evo es hacer una fábrica para que los productos se los hagan aquí en Bolivia. ¿Cuánta gente se va a beneficiar? ¿Saben cuánto cuesta un medicamento para el cáncer? Una inyección cuesta 1,500 bolivianos, 200 y más dólares. Una inyección cuando bajan las defensas cuando uno tiene cáncer. Una inyección para una persona que tiene cáncer avanzado cuesta 2,200 dólares. A partir del año el gobierno ya va a financiar las quimioterapias. Las radioterapias son gratuitas. Las cirugías son gratuitas. Todo eso es gracias a Evo. ¿Cómo no estar agradecidos con Evo? En estos cinco años que Evo se queda, va a terminar todo. Hospitales de cuarto nivel, hospitales de tres niveles, en el campo. Antes habían unos cuartitos que se estaban cayendo de postas. Ahora yo quisiera que la gente que está en La Paz y no conoce esos lugares, en Rabelo, son infraestructuras. Ahora, en unos días, va a entregar en Yayagua un hospital de última tecnología que ahora ya no se van a usar. Por ejemplo, para lavarse las manos son inteligentes. Tienen ascensores. El aire que está contaminado ahí no más circula. Hay maquinarias que son carísimas. Entonces, hasta las personas de La Paz vamos a ir a hacernos las tomografías porque el primer año va a costar 400 bolivianos. Entonces, salgamos de La Paz, nos informemos cómo estamos asfaltados. De La Paz a Oruro son tres horas, vía ida y vuelta. De Oruro a Yayagua son dos horas. De Yayagua a Rabelo, una hora. Y de Rabelo ya nos quedan horas hasta Sucre. Estamos conectados a Sucre y todo es asfaltado. Entonces, la gente que no sale de aquí no sabe absolutamente nada. Si decimos que tenemos un candidato Mesa que ni sabe cuántas provincias son, ni sabe, dice que no hay campesinos. Y aquí está, hemos demostrado cuánto faltaba de voto de los campesinos. ¿Sí? Que ellos tanto discriminan. Sus fuertes. El fuerte del Evo es el campo, las provincias. Ese es el fuerte. Ese es el pueblo que ellos ignoran. Aquí en Bolivia el 80% somos indígenas. Somos de origen aymara. Todos aquí tienen una madre de pollera, una abuela de pollera. Entonces, eso no podemos negar. Repito, el que reniega de su raza, de su apellido, no sirve para nada. Ni aquí ni en la China. Tenemos que estar orgullosos de lo que somos. Mi querida familia casi dijo. Bueno, mis queridos hermanos, hemos progresado en Bolivia. Tenemos satélite. Ya vamos para el número dos de satélite. La gente no está ciega. La gente ve el progreso. ¿Cuándo en Bolivia se han tenido senadoras, ministras de pollera? ¿Cuándo se ha tenido un minero de autoridad? ¿Cuándo se ha tenido a la gente tan oprimida que han tenido en anteriores gestiones? Eso les molesta ahora que una mujer de pollera sea senadora, ministra, diputada, que tenga todos los cargos. Eso les molesta a ellos. Por eso nos discriminan. Por eso tanto odio a nosotros, los aymaras, a los campesinos. Ese es el odio que nos tienen. Porque no más represión. No, 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 no ¡Gracias!